Diez, pura pasión por el deporte y es el gol de Cirino, atención Gastón la intensidad de la presión de Bolívar se veía que el tercero estaba cerca y en una buena maniobra individual otra vez Maiwak va peleando tenga el arco de frente ante la apurada Salería de Suárez, brota ahora la tiene Cirino nuevamente con Custiniano, vendrá al centro está Fierro, el cabezazo y viene el gol GOOOOOOOL 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 de Bolívar el pelotazo largo, atención, está habilitado será el quinto gol a ver, Saavedra, escapa Saavedra es gol de Erwin, GOOOOOOOL de Bolívar llegó el quinto Erwin Saavedra a los 28 del segundo tiempo y desata la fiesta en el cines Bolívar V lo luce 10, una pasión por el deporte